¿Qué tal? Muy buenos días, aquí están los deportes con DeporteandoTV.com en el informativo del Eje Cafetero. En el último partido dirigido por Néstor Oscar Cravioto, Deportivo Pereira, cayó 1 a 0 frente a Águilas Doradas de Río Negro. Esto es la fecha 16 de la Liga Bedplay. En rueda de prensa hablaron el técnico Cravioto y el juvenil de Lío Ángel. Ya por enero del 2019 conseguimos el logro de los dos campeonatos, el ascenso, y bueno, ahora hay que lucharla. Este equipo necesita un nuevo cambio de aire y bueno, ahora vendrá un nuevo entrenador y empezará seguramente a sumar. Profesor, buenas noches. Pregunta John Jairo Henao García de Pereira al Parque. ¿Qué resultados dentro de su esquema táctico pretendía alcanzar con el ingreso del juvenil Alejandro Piedraíta? Que jugara. Cuando juegan, porque juegan. Cuando no juegan, porque no juegan. Los chicos tienen que jugar y hay que verlos. Y bueno, Alejandro tuvo su oportunidad. Pregunta Jorge Chávez de Tutogol Radio para Adelio. Extrañamos los remates y tu movilidad. ¿Qué falta para recuperar esa magia? Muy buenas noches. La verdad, con las oportunidades que más produjo. Trato de hacerlo lo mejor posible. Trato de seguir siendo el mismo. Pero por ahí no salen las cosas. Se necesita más trabajo, más confianza y creo que eso con el día a día se va recuperando. Profesor, ¿cuál fue ese refuerzo soñado y cómo hubiese ayudado al equipo? Por lo que entiendo, en el comienzo dice sobre un refuerzo. Sí, según lo que dice, sí. Es que nosotros sabíamos que había un presupuesto y más de ese presupuesto no podíamos ir más allá de eso. Dentro de lo que era el presupuesto, estábamos conformes con los jugadores que vinieron. Así que bueno, insisto, tendríamos que tener un poco más de puntos, sí. Pero bueno, no se dio y ciclo terminado. Pregunta Mauricio Vidal de extremo a extremo. Profesor, ¿qué cree usted que le pasó al equipo post-pandemia? ¿Qué pasó de estar peleando la entrada de los ocho y terminar en caída libre? No sé si caída libre. Lo que digo que sí, en puntos puede ser. En lo que respecta a lo que fue el ritmo del juego, le jugamos de igual a igual a Santa Fe, le jugamos de igual a igual a Tolima, le jugamos de igual a Once Caldas. En líneas generales, nadie nos pasó por arriba. Seeds Union en el primer tiempo, que se notó la diferencia. Pero después, a veces la pelota pega en el palo y no entra. Y la pelota pega en el palo y entra. Y bueno, eso es lo que nos faltó también un poco. Es así, la pandemia, algunos equipos los ayudó y a otros los complicó. Mauricio pregunta para Adelio. Usted no se acostumbró a echarse el equipo al hombro. ¿Qué pasó que después de la cuarentena bajó tanto el nivel y no volvió a demostrar lo que conocimos de usted? Creo que a pesar de no haber jugado todo ese tiempo, se nota un poquito el rendimiento, se baja, a uno se le sube, como dice el profe. Pero uno trata de hacer lo mejor, trata de cada entrenamiento recuperarse. Por ahí no salen las cosas, pero bueno, tratar de seguir el mismo ritmo. Profesor, pregunta Gustavo González de AS, de DEPAE. Dado la falta de un jugador diferente en la parte delantera, ¿no habría sido mejor, y entendiendo los motivos, haberle dado más minutos a Ángel Ramírez, que al menos asegura más desequilibrio? Sí, no, depende. Yo lo veo todos los días en los entrenamientos y bueno, uno tiene que decidir y tomar esas decisiones. Hoy Ángel entró muy bien. Hoy Ángel entró para mí, hoy entró muy bien. Hacía mucho que no lo veía así, bueno, ese es el camino del proceso de recuperación. Así que bueno, es lo que vi, es lo que entendí que tenía que jugar. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. En un acto privado, Luis Eduardo Duque se posesionó como nuevo secretario de Deportes y Recreación del Departamento de Risaralda. Es un reto muy grande a nivel profesional, porque nos estamos preparando y nos hemos preparado para ello, para hacer un buen trabajo, para decirle al departamento que tiene una persona del deporte, una persona que ha lidiado desde la base, desde entrenador, luego pasando por un club, luego pasando por una liga y hasta un equipo profesional. Y un reto, obviamente, personal, porque es el reto que yo creo que me he puesto toda mi vida, de estar al frente de un instituto, de una secretaría, de algo que nos dé la diferencia, que marque mucho la diferencia en el sector que tanto amo, como es el sector deporte. Llega usted en un momento grande para el deporte risaraldense, con motivo de los Juegos Nacionales y para Nacionales 2023. Y ese también es un gran objetivo, no solamente desde el punto de vista de la organización, sino del rendimiento de la delegación de Risaralda, que ha sido protagonista en los últimos años. Aquí tenemos dos realidades. La primera realidad es deportiva y, obviamente, técnica, donde hay unos resultados que tenemos que o mejorar o seguir o mejorar. Y que, en este momento, con el legado que es Ana Lucía Cordoba, con todo lo que es el deportista apoyado, sabemos que este sector va a estar beneficiado y que vamos a tener unos resultados gracias a ese trabajo que estamos haciendo. Pero, por el otro lado, tenemos unos Juegos Nacionales, un respaldo de todo el eje cafetero, un respaldo de presidencia, un respaldo del ministro. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad doble. No solamente es estar pendiente de qué vamos a hacer con nuestros deportistas, nuestros entrenadores, nuestras ligas, sino también estar con los Juegos Nacionales y saber que tenemos una infraestructura que mejorar, que tenemos que decirle al país que esta región, este eje cafetero, es una región de emprendedores, de personas que hacen bien y que hacen bien este tipo de certámenes a nivel nacional. Dentro del plan de desarrollo del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas y su plan de acción, ¿a qué le apuntaría específicamente en su gestión el doctor Luque? Bueno, siempre respetando las políticas que ha dejado Ana Lucía con su grupo de trabajo y sabiendo que tenemos que tener el alto rendimiento y que uno de los objetivos principales de la Secretaría Departamental es ese. Yo pienso que con el lema del señor gobernador, presentimiento para todos, donde queremos impactar la otra rizalda, como la llaman las personas, queremos impactar más allá de la Virginia, queremos impactar los municipios de otras partes, de los corregimientos más lejanos, porque Rizalda es todo un departamento lleno de deporte. Queremos eso y esa brecha que la misma administración anterior no aceptaba, de tener deportistas de buen rendimiento, alto rendimiento, alta competencia, tenemos que traerlo para acá, para que ellos puedan hacer unos excelentes procesos deportivos y técnicos y que se conviertan en ese semillero que nosotros necesitamos de los municipios. Un hombre que fue bien recibido por el mundo del deporte en el departamento de Rizalda. Pues Luis Eduardo ha sido jugador, entrenador y dirigente deportivo. Además, llega pisando fuerte, hablando del tema de los Juegos Nacionales y también buscando un espacio para la prensa con las diferentes disciplinas deportivas. Un saludo a todos los pereiranos. Seguimos con nuestro programa de Cero Huecos en la Ciudad de Pereira. Hoy nos encontramos en la calle 16 entre carreras 12 y 13. Estamos aquí porque esta vía la vamos a rehabilitar. Ha sido una petición de la comunidad por muchos años. Hace más de 20 años esta calle no ha sido intervenida. Vamos a hacer la intervención en forma total. Vamos a realizar todo lo que son los huecos. Y encima vamos a echar una sobrecarpeta nueva para que la vía quede en óptimas condiciones. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle al gobierno de la ciudad por haber intervenido aquí en el sector de la calle 16 con 12. Nosotros somos los propietarios del centro de servicio de Tecni Yamaha. Debido a la problemática que teníamos aquí en la calle, debido a la carretera que estaba mala, teníamos varias problemáticas los vecinos y los colegas del sector. Gracias a que el gobierno de la ciudad intervino, pues hoy podemos gozar de una reparación de la calle. El gobierno de la ciudad le sigue cumpliendo a los peregrinos. La derrota de Deportes Tolima y Atlético Nacional fueron la nota preponderante de la fecha 16 de la Liga Betplay. Deportes Tolima continúa siendo el líder del torneo. Once Caldas marcha séptimo y el Deportivo Pereira en la posición número 16. Totalmente. Yo creo que es un reto en varios aspectos. En lo futbolístico, una idea diferente de juego a la que estamos acostumbrados. Una idea de juego en la que los uruguayos se destacan en Sudamérica. Fútbol aéreo, fútbol directo y con un gran poder en la pelota detenida, tanto a favor como en contra. Compiten como pocos y en ese aspecto va a ser un reto muy importante para nosotros. Y obviamente que en lo mental también se requiere pasar ese mal recuerdo, superar ese último juego y entrar con una actitud totalmente competitiva y entendiendo que esto ya es un torneo internacional en el que no solamente tenemos que y vamos a representar a Nacional, sino a todo Colombia. creo que eso se puede trabajar desde lo individual y en lo colectivo también. Bueno, yo creo que cómo me siento yo es irrelevante. ¿Cómo se sienten los jugadores? Yo creo que eso es lo más importante de todo. Como todo proceso y en cualquier área de la vida, los seres humanos aprendemos a través de aciertos y desaciertos. Y en el caso concreto del deporte profesional, en victorias y derrotas. Y si se hace un análisis profundo y meticuloso, hay pensadores que creen que se aprende mucho más de las derrotas. Entonces, me parece que en el proceso en que estamos, en un proceso donde no solamente se está consolidando una idea de juego, sino que se está consolidando con jugadores jóvenes y con jugadores que no están acostumbrados a esta idea de juego, solamente el futuro, el tiempo, los partidos dirán en dónde estamos exactamente, porque no tengo la capacidad para situarme y menos en 25 mentes de 25 jugadores como para poder decirles exactamente en qué punto estamos. Hay algunos que parece que están dando ese salto de calidad. El caso de Brian Córdoba. Hay otros que lo están sufriendo más. Yo creo que entre todos y cuando corresponde, tenemos que sufrir como equipo y tratar de seguir trabajando para consolidar nuestra idea y ojalá a futuro empezar a ganar los partidos que se vienen en esta seguidilla. El fútbol colombiano tendrá fecha de Copa a mitad de semana, donde 11 carlas se mide ante Envigado y Deportivo Pereira ante Tigres. Hasta aquí nuestra información deportiva. Estaremos de nuevo mañana con toda la actualidad del Eje Cafetero. ¡Feliz día para todos!